Buenos días Cecilia, bienvenida a Encuentros con Artistas Maravillosos. Vamos ya directamente al lío, si quieres. Aquí estamos. Siempre pregunto así, un poco para que os conozcan y tal, ¿dónde naciste? Es de Madrid, ¿no? Yo soy de Madrid, de Madrid Centro. Yo es que tengo una pequeña dificultad con que la gente sepa demasiado de nosotros, porque hay algo como de utilizar nuestra vida personal para nuestros personajes, que me da la sensación que, no sé, me encantaría que la gente no supiera nada de mí, nunca. Nada. Así que sí, soy de Madrid en general. Y no quiero decir nada más y ya está, ¿no? Sí, sí, porque, no sé, es como meterte ahí en una pequeña cajita que esté en la imagen. La imaginación de los espectadores. Y entonces, ¿cómo crees que te ayuda o en qué favorece o por qué es a que la gente no sepa? Imagino que para que cuando interpretes un personaje sea más misterioso. No sé, ¿cómo te ayuda esto en tu técnica? Bueno, porque es muy fácil ser catalogada de heterosexual, homosexual, religiosa, de izquierdas, de derechas. O sea, es todo como, supongo que la cabeza ordena y te compartimenta. Y entonces, es lo contrario que tenemos que hacer. Yo, si por mí fuera, no daría nunca una entrevista. Nunca. Bueno, pues gracias por dar esta. Es la última en toda mi carrera. No, no, por supuesto, estoy obligada por promoción y por contrato. Esta vengo queriendo. Pero sí, hay un punto que es que la persona no puede estar por encima del personaje. Entonces, yo no soy interesante. O no debería de serlo. Es como si tú a un cocinero le preguntas a qué mercado va a comprar su comida y cuánto tiempo exacto de cocción. Pues claro, el cocinero te dirá, pues entonces vas a hacer lo mismo que yo o no va a tener ningún misterio. Y ya cuando te lo ponga en el plato, no sé, es como que se pierde la magia. Bueno, lo pregunto porque también tengo como la ilusión, la fantasía de que lo vea gente que está empezando en la interpretación o que es de la profesión. Y creo, por mi manera de entender esto, que a veces tu experiencia personal influye mucho en tu arte. Estamos totalmente de acuerdo. Es porque podemos también entender un poquito más, a lo mejor, cosas de tu interpretación. Es que yo no quiero que me entiendas. Ya, ya, ya. Vale. Y vamos a pasar a otro tema. Empezamos bien, facilito. Sí, pero esto ya más o menos sabías que empezamos por aquí y empiezo todas por aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo decidiste que querías ser actriz? Esto me parece que es como más revelable, ¿no? Sí, sí, hombre, que sí. Pues yo de pequeña era muy inquieta. Entonces probaba un montón de cosas y me aburría muy fácilmente. Empecé a hacer, vale, flamenco, esquí, natación, taekwondo, gimnasia rítmica. O sea, todo, claqué, tenis, todo lo hacía un año y me aburría, y me aburría, y me aburría. Y había algo como del ebullidero de lo que sentía y lo que quería expresar que no lograba canalizarlo. Entonces había algo en las interpretaciones del colegio, en hacer reír a mis padres en la cena de Navidad, que conectaba con un placer, el hacer reír, el hacer creer que estoy enferma y que no lo estoy, que me parecía como inagotable, porque es que el mundo de las emociones no es como el universo. O sea, y ahí te metes dentro del inconsciente de la otra persona y ahí es como otra dimensión. Entonces, bueno, pensé eso, ¿por qué no probar con la interpretación? Con la interpretación no tocas techo nunca, porque empiezas y terminas con todos tus personajes. Si tu personaje sabe tocar muy bien el violín, pues tú tienes que aprender a tocar el violín. Si eres rusa, tendrás que aprender ruso. Así que afortunadamente conecté con un amigo de mis padres que conocía una escuela de interpretación y empecé ahí el primer día, juré en Navidad. ¿A qué edad? Con 14 años. ¿Y esto que cuentas, a qué edad decidiste, o fue el mismo año que decidiste que quiero hacer interpretación? Bueno, yo creo que nací actriz, o sea, como que había algo, siempre digo la misma coña, pero que nací con el cordón umbilical, le doy tres vueltas en el cuello, entonces como que ya nací haciendo ahí un espectáculo, en plan como de ¡ah! ¡me muero! Y entonces yo creo que es un sentimiento que es que simplemente no sabía ponerle nombre, ¿no? Justamente esto que decía de ponerle una palabra a todo. Pues mira, justamente la palabra de ser actriz me dio alas, no fue algo que me hizo más pequeña. Así que, no sé, es que, no sé, hay algo en, para mí, más que en el ser popular, la persona que brilla, para mí es el ser una inadaptada, que haya algo de una torpeza social, a mí de repente me da dislexia en la farmacia, o sea, que hay algo como de la vida, que es que no, a veces no me manejo bien, soy demasiado sensible, entonces de repente la ficción es una almohadita en la que me siento cómoda para desafiar mis propios límites y ser. Es contradictorio, ¿no? Porque en la ficción sabes cuál es el final y en la vida no. Y sin embargo, a mí el saber el final es lo que me libera. Has dicho de interpretaciones en el colegio. ¿Hay alguna que puedas contar, alguna anécdota? ¿Te lo tomabas muy en serio? ¿El qué? Las interpretaciones en el colegio. ¿En el colegio? Espérate, a ver, es que ahora me he oído. Es que he oído una como que estabas, que tú te lo tomabas muy en serio y ensayabas, y es una canción de Winnie Heard. Ah, sí, madre mía, que te lleva mucha información a ti, ¿eh? Sí, estaba haciendo un poco de research. Entonces, que, pues sí, había una coreografía en el colegio y yo sentí que mis compañeras no se esforzaban los que hiciste y la hice sola. Que dices, pues vale, sí. No, no, era rarísimo. O sea, para el momento era como una niña absolutamente desquiciada, perfeccionista, que de repente en un ejercicio de clase, o sea, es que me iba la vida. Y claro, yo, pues me lo trabajé muchísimo, ensayaba todo el rato, porque como podía ensayar sola, y lo hice con una solemnidad y... ¿Qué número era? ¿Qué número era? ¿O cómo era el...? Eh, no sé, me acuerdo que empezaba como de rodillas y hacía así como movimiento. Es que además lo pensé todo y hay fotos y se me ve realmente, estoy en el momento. O sea, que es que no estaba de WhatsApp ni nada, no sé, no sé. Es curioso porque dentro de todo, o sea, yo soy un fracaso escolar, o sea, que es que era imposible que te diera en clase, no sé, me dispersaba, estaba ahí con la agenda, y sin embargo, pues eso, con la interpretación me conecté y encontré mi sitio. ¿Y te sigue pasando esto ahora en los proyectos? Sí, me siento muy sola. No, no va por ahí, digo, de que te gusta, que, o sea, tienes un nivel de compromiso alto, por lo que entiendo, que el resto del equipo, técnicos y tal, tenga ese tipo de compromiso. Hombre, yo creo que los técnicos sí que lo suelen tener, porque hay algo, pues eso del trabajo técnico, ¿no? O sea, que, no sé, es como está más organizado, por así decirlo, y nosotros, pues está esta leyenda, ¿no?, de gente que trasnocha y se pierde por los rincones de los peores antros de la ciudad, que, bueno, responde a una realidad y no, pues en mi caso no. Entonces, sí, a mí hay algo de, no sé, de la excelencia, de poder sublimar la realidad, de sacar lo mejor de lo que tenemos, que sí, a veces me siento un poco sola, pero a veces encuentro compañeros y... Claro, imagino que el global será, o sea, la tónica general es que hay gente, actores o compañeros con el mismo compromiso, pero en las raras ocasiones que te puedes encontrar en algún proyecto con alguien que no tiene ese compromiso, ¿te apoyas en la técnica? ¿En qué te apoyas para poder seguir estando en esa excelencia y que no sea dependo en el otro, no? Bueno, a mí me gusta siempre trabajar con el otro, me dé lo que me dé. Entonces, si el otro me está dando cansancio, pues yo a lo mejor trabajaría el querer cuidarle, o si me está dando falta de interés, me puede dar violencia y el querer despertar, o sea que nunca paso de lo que me está dando el otro, porque es bloquear también al ser humano que respira y existe enfrente mío, entonces, en frente de mí, entonces, sea lo que sea, utilizo lo que me está dando. Esto me resuena con el estar momento a momento con el otro, y venga, retomamos ahí, con los 14 años, te apuntas a una escuela de interpretación, quieres decir cuál, ¿no? Sí, la escuela de Casina Rota. Y con 14 años, ¿qué te quedas de esos primeros años de formación de técnica, o de qué te ha servido, o lo que quieras contar? Para mí, la disciplina, me voy a parecer así como muy marcial, pero a mí es que me da tanta pereza este concepto de los artistas, de vagos, me da tanta rabia, porque para mí, yo soy una deportista, entonces, pues aprendí puntualidad, aprendí el amor por la cultura, la importancia de leer, de ser público, de teatro, de cine, la profesión en todos sus aspectos, ¿no? De manera polimórfica, la voz, el cuerpo, la dramaturgia, el texto, danza, entonces, me dio una visión muy global. Yo apoyo absolutamente la formación, yo no creo que se pierda la esencia ni la intuición, es cierto que las escuelas, bueno, te quieren dar un poco su toque, ¿no? Y entonces, lo que tienes que hacer es formarte en muchas escuelas, para que no seas de una marca, pero para mí hay que estar entrenado. Entonces, ¿tú estuviste en Cristina Rota de los 14 a...? A los 20. A los 20. Y luego tuviste otras formaciones, o porque si estás a favor de distintas escuelas, ¿o solo estuviste en esa...? No, 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 todas, todas, no, no, yo predico con el ejemplo, millones y millones de cursos con diferentes maestros... ¿En Londres estuviste? Estuve estudiando en Londres, estuve... ¿Qué te atrae de Londres? El rigor, el respeto por el texto, por el autor, la relajación corporal, la potencia vocal, la presencia, la falta de mamoneo, de dispersión... Y luego ellos veneran a sus clásicos, y nosotros no, y eso me da mucha pena. Más así que... más formación que... Más formación, estuve estudiando en Nueva York, también, bueno, hay un montón de técnicas, es que es un techo de cristal. En tu currículo me he visto como que de Cristina Rota pasas a Asura, que es como una escuela de improvisación, que a priori, yo he estado en Asura, no he estado en Cristina Rota, pero a priori, por lo que yo experimenté en Asura y lo que he oído de Cristina Rota, son muy diferentes. ¿Qué buscabas en ese... o buscabas algo en ese cambio? ¿Fue fortuito? No, no, yo a mí me encanta la contradicción, me fascina en los personajes también, ese lugar común de mi personaje no haría esto, hostia, pues yo he hecho muchas cosas que pensé que no iba a hacer, o sea, que no, no, hay que dilatar los límites y me gustaba eso, que era lo que hice en Asura en cursos de improvisación, era absolutamente irracional y entonces, claro, me encantaba ser un huevo frito, pasaba de ser, no sé, conecta con un sentimiento de una memoria de la infancia, un olor, una situación, a... sabes, eres un huevo frito, ya está. O sea, lo primero es, hace referencia a Cristina Rota, ¿no?, con lo de una y lo otro, ¿crees que se pueden aunar las dos? Sí, 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 por supuesto, sí, y luego todo lo que aprendas en la vida, o sea, si yo, no sé, aprendo un instrumento musical, pues a lo mejor también hay cierta gracilidad a la hora de mover las manos o, no sé, si viajo mucho, a lo mejor me da una concepción, no sé, es que todo, es lo bueno de esta carrera, que todo lo que creces personalmente, creces profesionalmente, por eso hay que dejar espacio a lo personal y por eso cuando con las redes sociales y con la prensa se persigue a la persona, esa parte se ve arrinconada, entonces no hay materia prima de donde sacar, o sea, nosotros, creo, en mi humilde opinión, tenemos que ser lo suficientemente anónimos para ir en el metro, porque ahí está la vida y está el mundo, y tienes que mirar a la gente a los ojos y decir, ah, pues esto es lo que se cuece ahora, ah, qué curioso, pues así visten las niñas ahora, joder, yo quiero hacer un personaje así, está llevando unos tacones, está llevando el chándal, pero qué maravilla, o sea, no sabía que esto existía, pues eso mismo, porque si no eres nombre y apellido haciendo de X personaje, eso es una mierda. Sí, yo creo que a veces cuando voy al cine como espectador, sobre todo me pasa con actores americanos, cuando es muy famoso o muy conocido, hay que hacer un clic de, ah, es Daniel Day-Luis, y mira que él es súper camaniólico, pero no deja de tener que hacer un clic, no, de, ah, es Daniel Day-Luis, y ahora hago un clic de, y creo que, porque creo... Pero es que ese clic dura dos minutos, con Daniel Day-Luis, Joaquín Phoenix, ¿no? Claro, pero que es un añadido que tienen ellos, o tú en tu caso también en España y tal, que has tenido mucha repercusión... Hombre, esa comparación va a ser imposible, pero... Pero bueno, a lo que voy es algo de técnica, que creo que hay que hacer, los espectadores hacen como un clic de, ah, conozco este actor, y hago el clic de, entro en el viaje de ese personaje, de ese actor, como ahí hay una dificultad añadida para, si tienes, si eres conocido. Claro, para mí la diferencia radica en que el clic con Daniel Day-Luis es un actorazo brutal, y me recuerda, a lo mejor, le estoy viendo en la última película de Paul Thomas Anderson, ¿no?, el inmunisible, y me viene mi pie izquierdo, ahora no me sale la de la cárcel, coño, en el nombre del padre... Claro, el problema es, ah, esta es fulanita, que está casada con no sé quién, y tiene de amigas no sé cuántos, y le gusta la ropa no sé qué, y no sé qué, o sea, que es tal el bombardeo de la persona, pero no de su actuación, o sea, para mí esa es la diferencia, o sea, que no es, joder, este actor le he visto de mogollón de personajes, a ver con qué personaje me sorprende, es, ah, no, 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 uy, este ha tenido problemas con no sé quién, y ah, pues sé qué, sabes, que eso no es interesante. ¿No es interesante por qué? Porque es lo peor de la profesión. Pero, ¿en qué afecta para, en qué afecta al espectador? Pues que, yo creo que te posiciona de una manera que fagocitas a tus personajes, si eres claramente X, de repente haces un personaje Y, y es como, pero, ¿y cómo me vas a, si me acabas de hacer un speech de no sé qué, cómo me voy a creer que eres una monja? Un speech fuera de, o sea, en las redes sociales o en... Sí, yo estoy de acuerdo que puedes traer como al personaje unas circunstancias previas que son personales y no del personaje, pero que están en el imaginario colectivo del público, ¿no? No sé dónde están, pero no me interesa. Y de Asura... Joder, parece que estás haciendo aquí corporativismo. No, te he preguntado de Cristina Rota que te quedas, ¿no? Porque no hay nada que te une Asura a ti. Sí, yo estuve en Asura y le estoy con mucho cariño y... Vamos a hablar de Asura. De Asura. Porque cada vez que decimos la palabra sube el pan, ¿no? No, 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 no tengo... De Cristina Rota ya has dicho con lo que te quedabas, ¿no? Respecto a la técnica, en esta escuela siguiente... Sí, sí, es sponsorizado por... Sí, ¿qué pasa? Sé que es difícil, pero bueno, decir algo con lo que te quedas para la que te ayudo técnicamente. Para mí es la espontaneidad y la generosidad de tirarte a la piscina y no pensar. Es decir, es que no voy a pensar cómo lo hago, es que ya lo estoy haciendo. Entonces, bueno, pues ya lo iré pensando por el camino. Bueno, hablando de espontaneidad... Muchas gracias. Eres observador, eso es muy importante para nuestra profesión. Y durante Cristina Rota, aunque estabas en formación, ya empezaste a hacer trabajos profesionales, ¿no? Una peli, ¿no? Sin vergüenza. Sí, sí, además fue casual, vamos, yo no sabía que estaba haciendo una prueba para una película. Yo hice una escena que funcionó bien, estaba en el segundo curso de la escuela y me dijeron que tenían que hacer como un archivo y que tenían que grabarlo. Y nada, el día anterior hice una fiesta brutal en mi casa, dormí 15 minutos, o sea, llegué absolutamente mirando la luna de Valencia, y eso fue muy bien porque, claro, me pidieron que me estampara contra la pared y lo hice, metafóricamente. O sea, que por esa época lo de la disciplina y tal, estabas en proceso de... Bueno, a ver, es que tenía 18 años. Entonces, claro, sí, o sea, era disciplinada en cuanto a que no faltaba clase. Y eran los sábados. A mí me recuerda una amiga que nos fuimos también de fiesta el viernes y que fuimos a la casa de no sé quién, que el dueño de la casa se quedó dormido, yo no le podía despertar y yo salté la puerta por encima para ir a clase a las 11 de la mañana en la Pies. Estaba en Majadonda, me parece. O sea, que era una... ¿Dentro de qué me iba de fiesta? Porque es que además me tenía que ir de fiesta y eso también lo tengo que contar. O sea, quiero decir, como personaje. Que no, vamos, no llegaba tarde. Además que era chulo, que ahí también aprendí la puntualidad. Ahí llegabas un minuto tarde y no entrabas. Entonces te pasaba dos veces, no te volvía a pasar otra vez. Claro. Y en tu familia hay alguien, actor, actriz, director, en el mundo artístico y cómo se lo tomaron cuando tú... Bueno, la cosa es que supongo que había tenido una carrera tan meteórica en empezar cosas y no terminarlas que supongo que hubo cierta preocupación. Pero, por esto mismo que cuento, me lo empecé a tomar tan en serio que claro, parecía que era algo imparable. O sea, que de verdad había encontrado como un amor que me conectaba con algo muy mío, muy profundo. Entonces, preocupación por la inestabilidad, por la injusticia, por eso mismo, por no tener manera de ayudarme, de decir, colócame a mi hija, que es muy buena. Pero, bueno, vieron que continuaba, que perseveraba, que lo luchaba y dijeron, pues, a saco, hija. Entonces, ¿hace sinvergüenza la peli? Sí. ¿Qué tal la experiencia de hacer la primera peli? Bueno, para mí en esa época todavía trabajaba mucho con el dolor y me costó salir de ahí. El saber que tus personajes pueden sufrir, pero tú te puedes cuidar, o sea, que tú te puedes acompañar por el camino, que no hace falta que te quedes en el proceso. Y de ahí todavía estaba muy en el método y en todo el rollo de la escuela. Y, bueno, lo disfruté por el hecho de hacer una película, pero hice cosas que luego con el tiempo quise no repetir. Cuando dices, todavía ha trabajado con el dolor, ¿no? Lo has dicho esto. Yo técnicamente eso no lo entiendo. Pues, es el método de Stanislavski, o sea, es si tu personaje está pasando por un momento difícil, el poder conectar con otro momento anterior, difícil tuyo, con el que puedas relacionar para hacer esa conexión. Yo lo entiendo de otra manera, que creo que tú, que el dolor del personaje tiene, yo también, tiene que partir de algo, de tus emociones y tu cuerpo, porque no es otra, pero siempre con una conciencia de disfrute, porque lo estoy haciendo para algo superior, que es contar una historia. Luego dices, en esa época todavía ha trabajado con el dolor. ¿Tú recuerdas el momento que haces un clic y empiezas a trabajar técnicamente de otra manera, aprovechando eso, la parte sana de esa parte de la técnica, o es un proceso más paulatino? Claro, eres muy joven también, eso influye un mogollón, entiendo yo. Sí, yo creo que fue... Eres muy joven ahora y eras muy joven en ese momento. Lo quería entender como me ha dado la gana. Yo creo que fue el salir de España, o sea, como el dejar de utilizar... Claro, es el salir de la casillita, ¿no? Y entonces ya no eras estudiante de, utilizando determinadas palabras, vistiendo de determinada forma, tal, sino que de repente es el mundo, ¿no? Y es como cuando vas en el avión y dices, Dios mío, es que somos hormigas. Entonces, el poder abstraerme de lo que yo creía conocer, me hizo crecer muchísimo. Porque, bueno, la soledad se convierte en una compañera. El sacarme de contexto y poderme reinventar y no tener que afavorecer la Cecilia, que otros pensaban que era, o la que yo quería ser para encajar, pues me dio mucho aire. Y luego, claro, es que vas a Inglaterra y te dicen, ¿me importa una mierda lo que estés sintiendo? Claro. Esto es Shakespeare, entonces di el maldito texto, porque tú no eres mejor que Shakespeare. Entonces, dilo. Entonces, esta cosa latina nuestra de, como, pero no, pero... Y es como de... Claro, pero creo que lo entiendo y te voy a hacer un poco de abogado al diablo. Entonces, que interpretar es, me aprendo el texto y di el maldito texto. No, es la conjunción de ambas. Para mí es el conectar con un sentimiento auténtico, profundo, pero que la actriz esté feliz de ir a trabajar, que haya podido dormir bien la noche anterior, que esté disponible, que no esté haciendo pausas a nivel de narcisismo y de exhibicionismo, de, uy, acabo de encontrar algo que me recuerda a no sé quién. O sea, es el equilibrio, claro. Es la forma y el fondo. O sea, que si ahora tienes que interpretar un personaje que sufre, que tiene que atravesar dolor, para ti seguiría siendo doloroso, entiendo que durante la grabación y esas emociones surgen, pero ¿es algo doloroso o te atrae a hacer? No, no, para mí es algo demandante, en cuanto a que es mi cuerpo el que está atravesando eso. Pero yo no, es imaginación. O sea, a mí cada vez me interesa más la construcción de fuera para adentro. O sea, es de repente el trabajar un tic pequeño, o sea, eso ya te puede poner un estado de ansiedad o el pensar en un nudo en el pecho. Yo ya me quito la cabeza y no, no, hace tiempo que empecé a trabajar de otra manera. Vale, entonces, ahora te llega un proyecto y ¿cómo lo preparas? No sé, Inma decía que era a partir de los zapatos, de los pies. ¿Tú qué haces? ¿Te lees el guión? No, no sé, ¿qué haces? Lo primero, como si los pasos, ¿qué haces? Si es que tienes una cosa fija para todos los proyectos o vas variando. Yo creo que voy variando, o sea, los fundamentales serían, por supuesto, leer el guión, ver lo que... En algún momento hay que leerlo, ¿no? En algún momento hay que leerlo, sí. Es que es mejor no leer. Leer el guión y ver, por un lado, lo que se dice de mí y lo que yo digo de mí misma. Y las cosas que describen, o sea, no fantasía, sino dicen de mí que miento mal. Dicen de mí que voy vestida de verde porque me da buena suerte. O sea, como datos como muy lineales. Extraer los datos objetivos. Exacto. ¿Qué dicen y qué...? De circunstancias, o sea, como pura información. Y luego me atrae mucho la manera de caminar, la manera de escuchar. Ahí conecto, que me parece muy divertido, con animales. Me encanta trabajar con animales. Luego son pinceladas a veces de gente que me recuerda. No sé. Y luego ya sería la biografía. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene desde que nació? Datos que me parecen importantes. O sea, a lo mejor me parece más importante saber si ha sido hija única que si ha hecho la comunión. No sé. Eso ya es... ¿Cómo llegó al guión? O sea, no haces una biografía entera. No. Es que hay información que es que no... Luego es que no puedo trabajar con ella. O sea, que no me es útil. Entonces es... Pues yo qué sé. A lo mejor me parece interesante a qué se han dedicado mis padres para saber si he elegido la misma profesión. O de repente, no sé, no han trabajado en nada y eso a mí me ha inspirado. No sé. ¿Cómo la historia? Eso es pura imaginación. Yo había una temporada que trataba de hacer como súper al detalle, pero luego intuitivamente decía, esto es un coñazo y no sé yo. Y luego con Joe Kelly, una coach americana, dice que hay estudios de neurociencia que nadie se acuerda de su propia biografía tal, ni la tiene en orden. O sea, que son como retazos. Y luego también cuando la recuerdas, la recuerdas como te da la gana. O sea, que si te juntas a lo mejor con una persona que vivió el mismo momento, la ha vivido de una forma totalmente distinta. Es que pienso que a veces tiene el peligro de que se quede muy mental, que se quede como en algo de... Sí, luego hay cosas que las haces para luego olvidar, ¿no? O sea, que luego cuando voy al redaje no estoy pensando si depende que tenía tres hermanos o tenía dos. Pero hay algo en el cuerpo que ya se me ha colocado y que confío que está ahí. Vale, esto me parece muy interesante. Entonces, tú preparas y en el momento que se dice acción o como Clint Eastwood cuando queráis, cuando estéis listos, lo que sea, ese momento estás... Con el otro. Y aparece solo o como... Yo confío, sí, en que haya algo de existir. ¿Y en la preparación previa o...? No, no, yo ya en la preparación previa... Claro, pero ese momento de poder estar con el otro, ¿lo podrías hacer sin la preparación previa? ¿Lo has probado alguna vez? No. Entonces, ¿cómo sabes que no...? Porque confío en mí. No, porque... No sé, me divierte el pensar que... Ordeno una cosa para luego caotizarla. No sé, me gusta ese proceso. ¿No has hecho nunca nada...? Así como de partiendo de... Sí, sí, sí. ¿Y qué tal has visto? Bueno, me parece que tengo el peligro, o tenemos todos, de quedarme en la superficie. O sea, que puede ser un poco, no una caricatura, pero una idea de una idea. En Sinvergüenza ganas un premio, ¿no? Sí. ¿Cuál? En Toulouse. ¿Y te vas allí? ¿Y qué piensas ahí? Primera película, un premio, esto ya está enfilado. No, pienso... Tengo mucho miedo porque si he tenido que pasar por tanto dolor para trabajar, voy a tener una vida muy complicada. Uf. ¿Y esto que dices...? ¿En ese momento eras consciente? Sí, sí, porque de hecho fue una de las razones por las que me fui de Madrid. Claro, me premian una manera de trabajar a un precio muy alto. Entonces, tengo miedo, claro. Porque es que significa una renuncia... Claro, dices, pasa a veces, ¿no? Que hay gente que parece que es genial y que tiene que sufrir muchísimo en su vida para serlo. O haber tenido una vida muy desgraciada o... Y claro, yo no quiero eso. O sea, quiero decir, creo que puedes trabajar con lo peor del ser humano, la sombra, ¿no? Y que no sea malo en sí, que sea simplemente un color de la gama de colores. Y que la actriz no se quede por el camino. Sí, yo es que para mí es que me permite expresar cosas de mí, que en la vida personal prefiero no expresar, pero están ahí. Entonces, para mí es como más liberador que doloroso. Ese fue el camino. Entonces, claro, tú te planteas esto y ahora piensas que puedes trabajar al mismo nivel de intensidad emocional y tal. Sí, 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 sí. Incluso más. Incluso más. Sí. Bueno, y... Porque estás siendo más generosa. Porque no te estás pegando a ti. O sea, hay algo como de saltar y... Hablabas antes del imaginario colectivo. Sí. No sé si en la entrevista o antes. Vale, o antes de empezar la grabación. Bueno, yo creo que ahí dejas de ser una personita para contar algo de la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tu interpretación se hace universal y la gente es cuando conecta, ¿no? Y puede hacer catarsis. Sí, sí. No, me deja un poco enganchado en el pensamiento de esto de... Es un momento muy bonito, pero a la vez es desgarrador porque hay como eso de ese dolor, de... Que hay que trabajar con ese dolor que va más allá del momento del personaje, ¿no? Y... ¿Qué haces a la muchachura? Bueno, me imagino que te ayudaría a... Venga, anda, tira millas. No, eh... Y entonces, vas a Londres buscando un poco esto. Y lo encuentras al momento, es un proceso más... Bueno, sigo todavía en ese quién soy, que te acompaña siempre y... Claro, es que hay que recordar que tienes 10 y 20. No, cuando estoy en Londres ya es en el 2003, o sea que tengo 22. Y claro, ahí pues, bueno, empiezo a soportar el silencio y a dejar espacio mental y a observar a la gente que pasa y pasarme días sin escuchar mi propia voz. Entonces, es como... A ver, ¿cómo lo explico? Como si fuera al extremo del castigo que me podrían haber impuesto por haber seguido con la carrera que iba a seguir tomando las decisiones que tomé en la primera película. No sé si yo no lo entiendo, estoy entendiendo. Vale, pues, yo pienso que mi carrera tiene que seguir por determinado sitio de oscuridad o de desgarramiento y entonces... Para poder tener trabajos y poder... Exactamente, entonces me voy a un exilio, por así decirlo, pensando que tengo que continuar con ese proceso y como todavía acompañándome con esa carga que llevo. Ah, vale, entonces lo he entendido mal. No es que vayas a Londres buscando algo diferente. Voy a Londres buscando algo diferente, pero lo primero, o sea, como empiezo es todavía con esa mochila. Ah, vale, vale. Y entonces, poco a poco me voy quitando capas, me voy soltando lastres y ahí es cuando vuelve a florecer la Cecilia que estaba adentro y que siempre estuvo y que aún hoy en día continúa. Es como que voy a la oscuridad más extrema en cuanto a la soledad absoluta y de ahí, pues, como la de Fénix, renazco. Y estuviste un año. Estuvo un año. Enrada. No, hice varios cursos ahí en Central School. Bueno, bueno, brr, brr, brr. Dilo, dilo, sí. De Central School. Es que luego también está esta cosa española como de hablar mal inglés. Entonces, como de Central School of Spiritual Drama, de Arts Educational School. Bueno, cuando hablas bien es como de, ah, te crees que eres muy guay. Es como, no, simplemente hablo bien inglés. No puedo no hablar bien inglés, lo siento. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque hay algo, el otro día lo hablaba con mi padre, porque en España creo que hay pocas oportunidades. O sea, mientras el sueño americano es, si te lo curras, lo consigues, en España hay algo como de, si tú lo consigues, yo no lo voy a conseguir. O sea, que no es, me alegro por ti. Y eres un ejemplo. Y entonces, yo también puedo. Y es, joder, pues, si te han colocado a ti, yo me voy a la mierda. Creo, ¿eh? No sé. O sea, puede ser uno de los muchos motivos. El otro día me dijo Reggie una cosa, un productor del Papa Francisco, un amigo de hace tiempo. Me dijo que Fernán Gómez dijo que en España no había envidia, porque la envidia es querer llegar a lo que tiene el otro, ¿no? Como él lo entendía. Que había desprecio. Y me pareció más contundente que había desprecio por, va, esto tampoco, pues, y, bueno, estoy dándole vueltas a eso. Sí, no, no, es un pensamiento interesante porque nos pasa, ¿no? Dentro de que hay mucha otra gente que hay admiración y tal y que valora lo que hay. Y somos una familia, también yo siento en la interpretación y te echas una mano, en fin, sí, sí, por supuesto, o sea, es la cara y la cruz. Y yo ya no lo veo solo lo de esto que decía Fernán Gómez, no solo con la interpretación, sino con deportistas, ¿no? Con Rafa Nadal hay una parte de... Bueno, esta misma chica, Rosalía, ¿no? No sé quién es. Es una... ¿La dices en serio? Sí. Sí, hombre, la de malamente. No sé. Venga, hombre, por favor, ¿sí? No sé quién es Rosalía, yo no veo la tele. Ya, ya, bueno. Bueno, esto hay que cortarlo porque si no, no me contratan para otra, pues no hago mucha tele, ¿no? Bueno, pues una cantante jovencita que se ha hecho súper, 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 súper conocida. O sea, y la cosa es, te puede gustar más o menos, coño, alégrate por la chica que le está yendo fenomenal. Ah, bueno, sí, claro, claro. Estupendo, está abriendo puertas. Pues no, es como de, no, pero le falta esto y es como... Mucha energía. Esto me lleva a los críticos, no sé por qué, bueno, la crítica. ¿Has hecho teatro también? Sí. Cuando has hecho teatro te sentías expuesta a los críticos, ¿no? Como que los... y que... sí, ¿no? No, porque es que ya cuando lo estoy haciendo es mi momento, porque es que la vida hay que pedir permiso para tantas cosas, ya en el escenario y acción ya es mi momento. Entonces, no, al igual que cuando estoy grabando en un polígono industrial, no estoy pensando en el Sier, que si no sé qué, que si tal, no, no, los críticos, pues, no sé, lo pueden hacer ellos mejor. Porque, bueno, yo creo que con que lo hicieran ya sería un paso, ¿no? Porque mejor o peor, lo dirían los críticos y yo no soy crítico. Claro, interesante. Entonces, tú haces, o sea, empiezas por cine, ¿no? Lo primero profesional es cine, sin vergüenza te vas a Londres y allí te llaman para venir aquí a trabajar a España, estás solo formándote y estás en Londres, acabas allí... En Londres y en Nueva York y luego vuelvo a Londres. ¿Cuánto tiempo? Un año. Y te vuelves a España. Sí. Y no hay, no hay, no hay un proyecto en el que estás, no te llaman... No, no, incluso tengo que empezar como otra vez desde menos dos, porque he estado un año fuera y entonces no he hecho relaciones públicas, ni castings, ni nada, entonces tengo como que volver a demostrar que... ¿Con 24? Volví en el 2004 con 23, me fui con 22 y volví con 23. Vale, y entonces vuelves aquí, lo voy a decir así un poco a lo bestia, nadie se acuerda de ti, por así decir y tal. ¿Qué haces? Entre otras cosas, hago un casting para que me cojan en una agencia de representación. ¿Cómo consigues ese casting? Es un casting... no sé, la verdad, es que me lo voy a inventar, no sé si lo veo... Intenta recordar. No, que son muchas cosas, no sé, lo vi en algún sitio o algo, vamos, que no me llamaron a mí para hacer el casting. Ya, ya, por eso quería, porque una de las inquietudes que yo tengo es que gente que está empezando también pueda ver cómo gente que estáis trabajando mucho lo habéis ido consiguiendo. Dentro de que quiero recordar que no había internet todavía, que para mí ahora es una herramienta muy guay para... Y que nadie trabaja mucho porque es España, o sea, quiero decir, la gente se queda, no, pero que la gente se queda con lo que has trabajado, pero siempre hay momentos de paro, entonces no hay que desesperar, o sea, es algo absolutamente normal para nosotros. Vale, entonces vuelves y consigues, bien porque lo vienes en un anuncio, porque te lo dijera alguien, por algún contacto de alguien, bueno, lo que sea. No es enchufe, lo que sí que sé es que no entro en un círculo pequeño, o sea, hago un casting para que me representen, sí. ¿En qué agencia? Mi sala. ¿Y? Me cogen. Te cogen y ya es jauja, ya que tienes representante, empiezas a trabajar, ¿no? Una vez que tienes representante ya... Claro, bueno, ya es, el encenderme cigarros con billetes de 500 euros. No, 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 para nada, pues ahí hago pruebas, no, ahí empiezo a hacer como una turné de knock, 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 knock. Ah, mira, yo creo que hay, mira, mira, ahí fue, vuelvo a Madrid y yo me hago un listado de todos los representantes que hay, en las calles, y entonces hago tours de día, y entonces es, esto está en la zona de no sé qué tal, vale, pues voy a ver a estos tres este día que me siento contenta, y entonces me maquillo el ojo tal, y hago, hola, ¿qué tal? No sé qué decía. ¿Y te recibían? Algunos sí, algunos no. ¿Puedes decir los que no? No, 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 bueno, no, pero tengo que decir, bueno, y tengo un día triste y no voy a ninguna agencia y me quedo en casa en pijama compareciéndome. Vuelvo a tener un día alegre y entonces digo, vale, pues voy a ir a la carretera de no sé qué tal, y lo voy a dejar en globo media, y aunque lo deje en la casilla del portero, tienen en la casilla del portero. Porque era más duro antes que ahora, ¿no? Porque no había internet. Claro, claro. ¿Tú desde casa se lo puedes enviar? Que a lo mejor antes sí que hacían más caso a lo tangible, o sea, que ahora son tantos que a lo mejor no leen los mails, yo es que no sé ahora, claro. Sí, yo tengo experiencia de que algunos sí y otros, ¿no? Como cuando tocas la puerta. Claro, claro, tiene sentido. De hecho, de mandar mails ha habido, me han salido de trabajo. Ah, bueno, pues no es, no me estoy, no es, me fumo los billetes de 500 euros, pero digo que algunas cosas han sido así. Y habrá quien no le haya salido nunca y habrá quien, no sé. Claro, no, no, eso sí, esos son ya factores que no se pueden controlar. Y entonces, uno de ellos, que son de los que me reciben, muy simpáticos, de ahí me entero lo de la prueba. Si son simpáticos quizá puedes decir el nombre. Sí, me sala, esos son los de, y no me cogen cuando voy a decir knock-knock, pero luego hago la prueba y sí. Y ahí empiezo a hacer pruebas y luego me acuerdo, un casting, me salió, o sea, me salió el trabajo de un casting que hice hacía dos años. ¿Cómo es eso? Para la gente que a lo mejor tiene menos... Pues hago un casting y no funciono para ese personaje, por lo que sea, pero, ¿qué es lo importante? Pues que la directora de casting tenga una buena impresión, dentro de que los directores de casting también nos necesitan a nosotros. O sea, el no tener que ir como pidiendo permiso y perdón buscando la aprobación, sino que, bueno, también que sea una prueba divertida para mí, el que sea, no sé, un ejercicio genuino de intentar, no sé, conectar con algo especial. Y entonces en esa no encajé, pero se queda la tía con la copla y luego me volvió a llamar, o sea, que hay que sembrar, tal. ¿Y cómo es para ti una prueba divertida? Has dicho que sea una prueba divertida. Jugar. ¿Depende de las circunstancias de los que hacen la prueba, de tu preparación, de ambas? Para mí es algo con la energía con la que voy. O sea, yo creo que, claro, también te lo da la edad. O sea, llega un momento que no es, también las circunstancias, pues que también lo hablaba el otro día, si tienes que pagar el alquiler, ¿no? Y es como de, por favor, cógeme. Pues es muy difícil. Entonces, bueno, pues sí, yo qué sé, también trabajando de otras cosas, no sé, bueno, circunstancias. Está como el mito esto, ¿no? Del artista bohemio necesitado, que yo creo que a veces la necesidad juega a favor porque te hace poner la pila, pero otras en contra de, si tienes las necesidades básicas cubiertas, vas más tranquilo en la prueba, ¿no? Claro, lo suyo sería el que tú también puedas generar trabajo, ¿no? Por eso también monté la compañía de teatro, la bipolar, porque te da cierta independencia, porque si no, es que tu vida está en las manos de otro. Y eso es una mierda. Entonces, bueno, yo creo que si también generas, a ti te pasa, ¿no? ¿Tú no tienes una empresa propia, una compañía de teatro? Ya me indices. Bueno, pues el hecho de ser autónomo te hace, y a ti nadie te ha regalado nada, y vas a trabajar cuando no te apetece, y mandas mails los domingos, pero hay algo como de eso, que vas a una prueba y no estás diciendo, si no me coges, me tengo que volver a poner copas, sino que hay algo de... Entonces, bueno, pues en esas... Entrar en la habitación con el mejor rollo posible, pero no de una manera servil, sino, bueno, todos queremos que salga bien, vosotros queréis cogerme, yo creo que me cojáis, si me entiendo bien con mi compañero, él también, su interpretación también va a ser mejor, pues todos contentos. Sí, a mí me ayudó mucho una cosa que leí en un CD, como de un curso americano, porque creo que aquí, por suerte hay directores de casting que dan cursos y te ubican un poco, pero alguno no los podía hacer, que la mayoría de directores de casting están esperando que entre por la puerta el personaje, y que si les encajas por el perfil están deseando que hagas una buena prueba, y que ellos están deseando encontrar actores para trabajar, y entonces me cambió el chip de, hostia, no es un examen, es algo, ellos están buscando que tú lo hagas bien, y en un porcentaje muy alto están a favor de que lo hagas bien, dentro de que siempre las pruebas son estresantes, claro. Claro, claro, porque es una prueba, pero sí, hay algo de nuestra profesión que nos conecta mucho con el afecto, el que me quieran, también eso pasa con las redes sociales, o sea, que hay algo de, el que me acepten, el que me respeten, el que dices, pues si no estás tú a gusto contigo, eso no te lo va a dar nadie. Vale, hemos dejado por ahí un par de temas, lo de la bipolar, las redes sociales, puedes, pero entonces tú empiezas a hacer castings, en este que has hablado no te cogen, y luego a los dos años te cogen, sigues haciendo, ¿qué es el primer proyecto en el que entras? Así el primer proyecto, pero que funcione así en plan potente. Bueno, no tiene por qué, esto no es comercial. Vale, no, así como de continuidad, porque empiezas a hacer una serie, pero la tiran al cuarto capítulo, así el... ¿Qué serie? Tirando a dar. Bueno, pero empiezas a... es tu primera experiencia en tele. Sí. ¿Y qué tal? Sí, no sé si Impares también está por ahí, yo creo, que Impares será improvisación. No, pero improvisación no, algo serio. ¿Cómo te sientes ahí en la... me da igual en una que en otra, en la primera vez que haces? Bien, yo creo que eso, que lo interesante es que tus personajes van creciendo contigo, entonces en la medida en la que yo como persona me dejo en paz, no estoy pendiente de caerle bien a todo el mundo, de hacer lo que se espera de mí y tal, pues voy cogiendo alas y mis personajes van siendo más impredecibles y más auténticos y yo voy estando más relajada, voy probando cosas sin miedo a equivocarme. También, claro, lo que te da una serie de televisión, como trabajas tanto en el tiempo, pues yo qué sé, me acuerdo una vez de decir, ah, pues me apetece, no sé, me hace gracia una persona que mienta y que cuando está mintiendo hay un momento que como no puede ver a la otra persona, cierra los ojos. Pues yo qué sé, pues es una tontería, pero me hace gracia y lo pruebo, entonces hay un capítulo que tal, lo pruebo y yo qué sé, no sé, jugar. Jugar, ¿no? ¿Y qué diferencias notas con el cine, si es que notas alguna? Yo creo que cada vez menos, no sé, antes, claro, exactamente, antes en el cine pues se tardaba más en colocar las luces y la cámara, ahora claro, con el cine digital, pero no, yo creo que antes había como una primera división y una segunda, ¿no? Oye, hay un montón de cosas que vuelan. Sí, pelusillos. Y de hecho hay todavía actores old school que yo los he oído hablar de la televisión y es como, ¿perdona? ¿Desarrolla eso? Bueno, pues que es como de, no, porque la televisión, los actores de televisión, yo lo he oído así a viva voz y claro, pues me dan ganas de decirle, me parece que yo he producido tu película porque esta película la produce esta cadena y yo estoy haciendo una serie que va muy bien para esta cadena, entonces devuélveme el dinero. Sí, yo creo que lo del digital también ha hecho que se iguale un poco la calidad y los guiones, ¿no? De repente. Y que luego eso, y cada vez hay mejores series, entonces también hay actores que no hay tanta diferencia, que no es que estén sin vida de los amigos. Yo sinceramente creo que se trata de una cuestión de dinero. Antes había más dinero en, quiero pensar, para hacer una película y ahora hay mucha pasta para los, bueno, ya si te vas a Estados Unidos, ¿no? Un capítulo de Juego de Tronos son 3-5 millones de euros, creo. Entonces creo que es una cuestión de dinero. Actores con más caché pagaban más en cine, pues cine, ¿no? O a lo mejor pagaban más en tele, o no tiene que ver, o los medios, ¿no? Sobre todo supongo que hubo un momento de bonanza que se pagaba mogollón en todo. Y eso pues se acabó. Y pues... Sí, quizá había más atractivo artístico en el cine, ¿no? Que tienes más... Sí, sobre todo que había como más excelencia, exactamente. Sí, era como más respetado. Sí, bueno, aunque había, yo recuerdo series, que a tú a lo mejor no recuerdas, pero del de Antena, del del 1-2-3, joder, ¿os acordáis cómo se llamaba? Chicho, Chicho, ¿no? Hacía muy buenas, o recuerdo también... Ah, de que los chico de la cuarta pared. ¿Eh? Claro, sí, aquí estamos en casa. Otra del Pícaro, de Fernando Fernández Gómez, o sea, de la hostia, o el que hijo, no sé, había series muy buenas. Entonces, estas series y ya vas enganchando, ya te disparas, hasta el Ondas. Hasta el Ondas, nada, pero además, facilísimo, y empezando un proyecto y terminando otro, así, pim, pam, pim, pam. No, no, ni de coña, ni de coña. Yo creo que estuve en paro, ¿cuánto tiempo estuve? O sea, a ver, en paro, estuve sin actividad profesional de fuera, sin que me contratasen, yo creo que estuve dos años, dos, tres años. ¿Cuándo dices esto sin...? Claro, porque luego yo monté la compañía, entonces me generé mi propio trabajo, pero yo creo que cuando terminé Física o Química, hasta Belbet estuve, sí, tres añitos, yo creo, una cosa así. O sea, que después de estas series primeras que haces, haces un casting para Física o Química. Sí, exacto, que es mi primer protagonista en tele. ¿Recuerdas el casting de Física o Química, quizás? Hice varios. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, es que hice un montón, entonces sí, era el parto de la burra. Y lo curioso es que fui haciendo castings con diferentes actores a los que no cogieron, que luego les ha ido fenomenal en sus carreras, y dices, pues no estuvo tan mal que no te cogieran. Que eso también a veces pasa, que no te cogen y ves la producción y dices, meh. O piensas, bueno, pues es verdad que esta persona lo hace mucho mejor que yo, o le ha dado un enfoque que yo nunca hubiera visto. Sí, he oído a varios actores que están súper top en Hollywood de decir que a veces la carrera se marca por lo que dices que no, no lo que dices que sí. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, y más que eso, no es lo que tú dices que no, es a lo que te dicen que no. O sea, que no solamente que tú eliges no hacerlo, es que te dicen que tú no. Que claro, eso también es una cosa que tienes que aprender a aceptar. Pero bueno, a ti te dicen que sí, en física o química, siempre me lío con él. ¿Y qué tal la experiencia allí? Bien, pues claro, es el primer momento que tengo responsabilidad así de un súper prota, y nada, lo disfruto mucho, pruebo muchas cosas, estoy durante cuatro años, yo creo. Cuatro años, cuatro temporadas. Y bueno, pues empiezo a coger cuerpo en la profesión, o sea, como a, no sé, si lo nuestro es una artesanía que hay que practicar, pues no sé, empiezo a hacer mejor los jarrones. Porque estás haciendo casi todos los días, ¿no? Es la primera donde empiezas a tener cierta repercusión mediática, o no sé cómo llamarlo, o que te reconocen por la calle, o tal. ¿Qué tal eso? Bueno, es que además lo curioso es que se crea una pequeña esquizofrenia, que es halagador, pero es muy perturbador. Que es que, no es que vean a la actriz que interpreta a ese personaje por la calle, es que ven al personaje. Entonces, en el caso de física o química, como era una tía como súper dulce, muy vulnerable, muy frágil, a mí se me aproximan como el que, como el que se aproxima un chulo en su clase al pardillo. Entonces, claro, es como de, perdona, esto no va a suceder. Entonces, bueno, pues es un público adolescente, entonces pues son muy mitómanos, bueno, es diferente. Al final es la gente que te paga el alquiler, o sea que para mí es un consenso. O sea, por un lado, creo que tienes que ser lo suficientemente educada porque eres embajadora de la serie, y esa gente te está poniendo realmente donde estás. Sí, sí. O sea, te debes a ellos, y por otro lado también tiene que ver una cosa de respeto de, mira, no es el momento y no son las formas. Entonces, no lo voy a aceptar. Inma decía algo de que le pasaba con vis-a-vis, que la insultaban y tal. Esto ya es una reflexión un poco metafísica. O sea, yo tengo como la percepción que empieza a pasar que no se empieza a diferenciar ficción de realidad. ¿Por qué crees que, si crees que puede estar pasando esto, o en este caso, de que, joder, es una actriz, no soy el personaje? ¿Por qué crees que puede pasar eso? ¿O qué te... como una reflexión? Como aquí no tenemos límite de tiempo, ni hay audiencia, ni polla. Bueno, no sé. Yo creo que la gente necesita soñar. Y entonces, muchas veces vivimos a través de la vida de los personajes. Tú, como espectador, pues a lo mejor te es más fácil llorar con unas circunstancias que no son las tuyas, que ponerte tú en el salón de casa y decir, vale, pues voy a llorar por la mierda de vida que tengo, o por este bache de los cojones. O sea, que haya algo de... No sé, está como más permitido el decir, te acompaño a ti, ¿no? Más que mirarte tú y decir, joder, hostia, pues debería de cambiar, o lo que sea. Eso lo entiendo. Y me parece que es una parte de... por lo que el arte es tan importante. Pero de ahí a que, después de atravesar la experiencia, viendo la ficción, salgo a la calle, me encuentro a la actriz, y no discierno que es una actriz haciendo de un personaje de que es el personaje, es un poco loco, ¿no? No, porque ellos tienen la relación con el personaje. O sea, lo decía Javier Bardem, o sea, ellos te ven en el salón de casa, viendo la tele, entonces, ¿qué pasa? Que estás en su salón y entonces formas parte de la familia. El otro día yo vi a unas chicas que justamente les gustaba física o química, que me dijeron, ah, tú eres de lo de las domas de... Y yo decía, pero ¿qué me dice esta chica? Tú me diste en el comedor de... Y ella sabía que me conocía, que yo era parte de su entorno, pero no sabía de dónde. Y entonces pensaba que era una profesora suya real que le había acompañado en no sé qué instituto. Porque no es... O sea, porque eso es... Y en parte está bien, por eso digo, o sea, que no es el proceso intelectual ni racional de eres la actriz que haces de tal, pero tú no eres tal, porque tú tienes... Y también es lo que decía antes de lo de las redes sociales, está bien, porque no saben lo suficiente de mi vida como para saber que, no, no, yo soy súper diferente a eso. Entonces, por una parte es como, joder, pues lo he conseguido, fenomenal. Sí, sí. Si yo voy al mercado y me dice una señora, tú no te preocupes, que si te relajas te vas a quedar embarazada. Por lo de Rita, ¿no? Sí, pues es como... Pues algo estoy haciendo bien, fenomenal, claro. Sí, sí, para mí es... Es muy loco, porque claro, hay un momento de que yo estoy ahí comprando pescado, que es como de, perdona, pero bueno, es que trabajamos para eso. Y física o química, ¿acaba? Bueno, continúa el proyecto, pero yo dejo de estar en él. ¿Por? Dejé de creer en el personaje, en la historia, pensé que era el momento para cerrar ese ciclo. ¿Y dijiste chao pescado o...? No, yo dije, yo las cosas las intento hacer bien, dije con tiempo que pensaba que, bueno, que teníamos que buscar juntos un final. ¿Y lo buscaste? Sí, lo encuentro. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no la viste? Entera no. Vi solo las cuatro temporadas que estabas tú. Ah, vale. Pero entonces sabes el final de... Sí, pero para la gente, ¿por qué no? Para hacer un spoiler, ¿no? Entonces, cuando tu proyecto, que es la compañía bipolar, es después de física o química. Porque Marina Salas, que fue el encuentro anterior, lanzó una pregunta, le dije si quería saber quién era, a quién se le iba a hacer o no, y me dijo que no. Era, si ibas a... ¿Qué opinabas? O si te ibas a animar o si... a hacer un proyecto o proyectos personales. Entonces, bueno, en tu caso no es que te vayas a animar, es que ya lo tienes la compañía bipolar. Pues cuéntanos. Pues bueno, la compañía bipolar nace de la necesidad de hacer otros personajes que no me ofrecen, de trabajar con gente a la que quiero. ¿Personajes que no te ofrecen? Bueno, he pasado una racha muy larga de hacer todas las dulces y simpáticas de la ficción española. Y soy una afortunada porque cuando piensan en una dulce simpática me llaman a mí. Pero vamos, soy muchas más cosas. Entonces, bueno, pues tengo la necesidad de eso, de trabajar con gente a la que quiero, de mi vida. Puedes decir, ¿eh? Porque así luego ya les hacemos un encuentro con ellos. A ellos. Pues yo empecé la escuela de interpretación con 14 años y uno de mis compañeros fue Jesús Cava y es como un hermano para mí y entonces pues me apetecía el mirar a alguien en los ojos y decir es que te conozco en todos los aspectos y confío en ti y vamos a pasar un buen rato. Y entonces, bueno, pues también si he ganado un poquito de dinero con la tele pues hacer de mecenas e invertirlo en una de las cosas que más amo que es el teatro y ahí pues el tener un poco de acción, ¿no? Porque hay veces que, claro, en la tele dependes de tantas cosas técnicas que no tienes imagen de maniobra. Dices, invertir en teatro te forraste. Bien que nos encendemos un cigarro. A ver, pásame la cartera. No, perdí dinero. Como es lógico. Tienes una anécdota, ¿no? Con un huevo y un conductor de furgoneta. Bueno, lo interesante de ser productora es que lo último importante o lo último que me preocupaba era la actuación en sí. Y eso está muy guay porque ahora a la hora de comunicarme con los productores, los atletistas, los técnicos, al no ir solamente como al acción y ya está, me ha dado como una visión mucho más real del trabajo y más completa. Entonces, creo que lo tendrían que hacer todos. Igual que creo que los directores deberían actuar, en fin, que todos intercambiásemos nuestros puestos de trabajo para que hubiera más empatía. ¿No quieres contar la anécdota del huevo? Sí, hombre. Pues, alquilamos una furgoneta, teníamos un huevo de casi, casi un metro de fibra de vidrio, metro y medio, será, bueno, es gigante, o sea, pero gigante. Y entonces alquilamos una furgoneta, pero como yo estaba ahí con la pela porque tampoco había tanto, pues cogimos un seguro a terceros, no a todo riesgo, con la mala pata que el teatro era en lavapiés, eran calles súper estrechas y abollamos la furgoneta. Entonces, bueno, no solamente con eso, abollamos la furgoneta con otro coche que también le rozamos el coche. Entonces, con peor suerte aún, nos ve un policía y avisa al vecino que es el dueño del coche que está en el bar y entonces sale el policía y el dueño del coche. Y nada, yo digo aquí, aquí hay que irme un poco de acti. Hay que ir al corazón porque es que no lo vamos a sacar adelante. Así que yo me puse a llorar y dije que lo sentía mucho, que éramos una compañía de teatro, que les invitábamos a ver al teatro, que no tenía seguro, que lo sentíamos muchísimo y no me denuncié. Y luego no hay otra, con otras furgonetas. Y luego, no, y entonces luego ese melón ya estaba abierto y enterrado. Y entonces, pues teníamos que ir a la agencia de viajes a quitar el bollo antes de alguna manera. Entonces compramos como el típico este, como para desatascar las tuberías y entonces estuvimos ahí sacando el bollo para afuera y nada, y lo devolvimos, la furgoneta así como, no, 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 toma la furgoneta. Y nada, se dio en cuenta y ya está. ¿Y no hay otra? ¿No hay otra? Dando marcha atrás o con el mismo, el huevo. Ah, pero eso que rompimos un cristal, ¿no? Sí, madre mía, qué desastre. Bueno, es que todo así, en plan, sí, claro, pues de colegas y... Pero luego creo que se recuerda, ¿no? Como... Claro, claro, con mucho cariño y bueno, pues eso es también, no sé, la parte como tierna, ¿no? Es, yo pienso en Viaje a ninguna parte, ¿no? El libro y la película y pues es la parte de titiriteros que todavía nos queda, ¿no? Sí, sí, cuando has dicho lo de ya, lo último que me preocupaba o me venía a la cabeza es la interpretación. Sí, Cuando pillamos el teatro Arlequín, me ayudó a restarle importancia en el buen sentido porque claro, era a veces cortando tiques, acomodando y te ibas a actuar y cuando ibas a actuar es ya tengo que actuar, no puedo estar dándole más vueltas, ¿no? Entonces, me ayudó como a veces a quitarle importancia, ¿no? Porque no estamos operando a corazón abierto, ¿no? No, desde luego, no, no, y formas parte de una cadera de montaje enorme de muchísima gente. ¿Física o química? ¿Y cómo se llamaba la obra? Huevo. ¿La vais a volver a hacer? No creo, el huevo está ya un poco lejos. ¿Y algún otro proyecto para la...? Pues sí me gustaría, sí, sí me gustaría, es una cuestión de tiempo y de ponerse. estuvimos a puntito hace un par de años, pero bueno, es que luego, claro, pues se surgen cosas, la vida, pero bueno, sí, sí, eso está ahí. Haces una compañía, pero no haces un corto, no haces proyectos propios audiovisuales, ¿haces teatro? Sí. ¿Por? A mí a veces lo técnico me quita fuerza. ¿Y cómo vives el teatro? ¿Qué diferencias vives? Claro, para mí el teatro es la crudeza y es el actor actuando. Entonces, por supuesto que nos ayudan y os veneramos, justamente lo estaba diciendo ahí de apreciar al equipo técnico y parece que me contradigo. O sea, está claro que de repente una mala interpretación y le metes ahí un montaje un poco de música y es como de gracias, ese día estaba fatal y lo habéis salvado. Pero no sé, hay algo de la imperfección del teatro y de tener que ir a un ritmo de boxeo cada noche y que no importe cómo lo hiciste ayer ni lo buena que haya sido en otras cosas que a mí esa adrenalina me pone mucho y me encanta. Técnicamente lo abordas de manera diferente tanto en la preparación como en el durante. Es que con la tele y con el cine claro, están interrumpiendo constantemente y es cortar y es todo como un Frankenstein por cachos. Entonces, claro, de repente el teatro es como el respirar y decir, vale, pues tengo una hora y media para encontrar el sitio. Entonces, hay veces que entras ahí súper enfilado y ya todo crece y hay veces que no y es como, bueno, bueno, ya hemos pasado a esta escena, venga, vamos a por la siguiente y no sé, es como eso, más propio. Y a la hora de prepararlo, esto que decías de biografía del personaje, igual, vamos, igual, parecido o más o menos. Sí, sí, yo creo que sí, sí, confío más en la función en sí, o sea, ahí a lo mejor me dejo más desnuda o sin preparar, o sea, como que hay algo de estar en el teatro y como, no sé, oler a la audiencia de ese día, escucharla, la energía que te traen, hostia, pues hoy, vale, pues, este está cansado, este está durmiendo, hasta le están cantando, que me nutre, ver a mi compañero de decir, madre mía, estás a por uvas hoy, venga, vamos a concentrarnos, o al contrario, tío, sálvame, que estoy súper cansada, que hay algo del momento que es un ritual, o sea, es que lo hemos hecho durante siglos, realmente te conecta con algo místico. ¿Te sientes más poderosa en el teatro? Sí, sin duda, sí, sí, sí. ¿Por? Porque, porque estoy ahí, y, sí, no hay como intermediarios, es estar ahí, estar. Sí, un tal Vicente Fuentes dice que en el teatro el actor tiene el poder porque no, es el que edita y es el que... Sí, también la responsabilidad y tienes un día de mierda y te zampas el día de mierda, de actuación de mierda y salir ahí y decir, es el fin de mi carrera, o sea, que también hay algo de que cuando los días son malos son terribles y cuando son buenos... Pero bueno es que al día siguiente, o sea, a no ser que lo graben o tal, se queda ahí en el olvido. Exacto, pero también el día glorioso, el día siguiente tienes que volver ahí. Bueno, hablas de responsabilidad, ¿no? Pero es como más poder, más responsabilidad. Exacto. Todos los políticos de nuestro país lo saben bien. Lo saben, así nos va. Y, haces solo, estás solo haciendo teatro, aparece algún proyecto, digo, durante esa época de huevo. No, justamente me cogen en Velvet cuando estoy haciendo todavía huevo. Sí. Hiciste muchos castings, un casting, hiciste sin casting. Hiciste muchos castings. Hiciste, no, hice, hice uno, hice uno, lo que pasa que ahí lo gracioso es que hubo una nota de prensa, tardaba un mogollón en contestarme, como dos meses, una cosa así, y hubo una nota de prensa que decían que habían cogido a otra actriz para mi personaje, y es simplemente que se habían confundido, habían cogido a la otra actriz, pero para otro personaje. Era fake news. Era fake news. O sea, que Trump tiene razón, hay fake news. Ah, mira, sé poco de Trump porque me ocupa demasiado tiempo en la vida. Y no, no sé eso. No, no, o sea, que eso lo equivocan en un... Sí, sí, no entiendo. Y nada, y entonces, ¿cuál era tu pregunta? Que, 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 que después de huevo, durante de huevo. Fue una prueba solo. Una prueba. Una prueba. Y, y nada, y pensaba que era un papel más pequeñito, y, y bueno, empezó siendo más secundario, y poco a poco, sí, fui ahí cogiendo el huequecito. ¿Cómo preparaste técnicamente el personaje de Rita? Pues, para el casting ya, me inspiró mucho como la imagen de, de Shirley MacLaine en Irma la Dulce. No sé, me daba como de repente, no sé, había algo como festivo de la vida, que ya me parecía como muy divertido, la manera de andar, y es que me encanta Shirley MacLaine, porque me parece la conjunción perfecta de comedia y drama. O sea, el apartamento, ella es súper graciosa, pero es tan triste lo que hace, y esa, esa combinación, se pone los pelos de punta, es la vida, y me, 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 me sobrecoge. Veo que a ti también. Y nada, y entonces, ahí hay algo que me, que me, que me inspira, y a partir de ahí, pues, ya va, Rita va creciendo. ¿Algún animal? Sí. No quiero decir cual, no, ¿vale? Muy bien, pero animales. Sí, sí, sí. O sea, que los ejercicios de animales de las escuelas no son una gilipollez para ti, sino que a ti te han servido. Claro, exacto, y igual que, de repente, inspirarte en un cuadro, en una canción, o de repente, peña, yo qué sé, eso es a gusto de consumidor. O sea, que eso es genial. Sí, para mí, por eso lo de los encuentros, que cada uno cuente su experiencia, lo que le ha servido y lo que no, y que cada uno, creo que, se tiene que hacer su camino y su técnica, para mí lo bueno del animal es que es muy irracional, entonces, y puedes ser de un gesto adquirido muy grande a muy pequeño. Entonces, hay veces en un rodaje que te sientes perdida y entonces simplemente no hay una colocación corporal y entonces ya ahí dices, vale, vuelvo. Entonces, como estoy perdida, vuelvo, vuelvo, vuelvo al origen, hasta que ya llega un momento que tu cuerpo ya se va colocando y dices, vale, acción, y ya estás en el personaje. Creo que con este personaje más con Adrián, en Pedro, hay algo como especial, ¿no? Curiosamente porque además... Cómo es trabajar o esa simbiosis o... Pues es que es curioso porque además a nosotros no nos hicieron prueba, o sea que hay veces que... Juntos dices. No, no, no. O sea que dices, antes has dicho que te hicieron prueba, pero no juntos. Eso es brutal, o sea que suceda sin que se haya probado, o sea, es doble mágico y es que el guión se tiene que cambiar, o sea, es que hay algo que... Evidente de nosotros que es que funciona eso, la comedia y el drama como un tiro, él de primeras me hace mogollón de gracia, o sea, tienen que cortar las escenas porque yo me río, o sea, me parece hilarante y luego es tan tierno esos ojos que tiene, o sea, el mirarle es que... En fin, es un océano el que podría naufragar. La quiero muchísimo, por supuesto. Y entonces sí, sí, yo creo que nuestros personajes al principio están destinados a ser simplemente, él es el novio de mi hermana y yo estoy enamorada de él, pero parece como imposible y hay algo de, o sea, estos tienen que estar juntos, o sea, es que es un chispazo y eso no se puede actuar, eso sucede. No pasa siempre. No, 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 no. Hombre, puedes intentar hacer, o sea, de repente te toca compañeros pues que no tienes química y pues le tienes que mirar con ojos de amor y pues mírale y a ver qué te suscita amor. O sea que, por lo que entiendo, lo que deduzco intentando de forma analítica y no es, que hay un componente mágico que no se puede ni preparar ni planificar, sino que es, llámalo, suerte, magia. Y ganas. A ver. Claro, yo creo que también son las ganas y la energía y el tesón de dos actores que dicen vamos a sacar esto adelante. O sea que, no es solamente una cosa espiritual, sino es de tú y yo vamos a sacarlo. O sea que, creo que son las dos cosas. Y luego también creo que hay veces que no sucede y que se puede actuar y que más o menos puedes colar como que te gusta un poco ese señor. Y quizá no trasciende tanto, ¿no? Quizá. Y Velvet también sigue y tú no continúas. ¿Te pasa como en física o química? Sí. Física o química. Sí, para mí también forma parte de, o sea, se termina la serie en sí, entonces para mí tiene sentido empezar un proyecto personal muy, 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 muy importante y buscado y deseado de por vida que es ser madre. y entonces eso eclipsa todo lo demás. Entonces, por lo que deduzco, la serie continúa y yo no continúo. Y tú por maternidad prefieres no, decides no continuar. Sí. Ya que está un poco, bueno, un poco no, está un poco está de actualidad esto de la igualdad y todo esto, ¿crees que a las mujeres en la industria os influye la maternidad? Muchísimo, claro, sí. ¿Para bien, para mal, para a favor, en contra? Bueno, en contra, pero no en la industria, o sea, yo creo que la sociedad, creo que, bueno, no nos responsabilizamos de que nosotras hacemos la sociedad, o sea, que, por supuesto, es importantísimo el papel del hombre, pero hay algo de la crianza materna que tenemos que estar ahí, entonces, tiene que haber más ayudas, el decidir ser madre de repente se convierte en un suicidio profesional, no tiene sentido, no tiene sentido, y entonces hay algo como de no comprender el que para mí es importante el estar ahí, porque, bueno, yo he decidido hacer una candidatura. estar con tu hija, claro. Entonces, yo lo tengo que pelear mucho, mucho, y lo tengo que, y tiene que ser una cláusula de contrato, y tengo que insistir que nos está llevando a cabo, y tengo que decir que no a proyectos porque no lo quiero aceptar, o sea, que es una vergüenza, una vergüenza, es una cosa que me enfada mucho y me frustra, pero bueno, espero que las generaciones siguientes lo tengan más sencillo, porque es ridículo, o sea, que la igualdad significa que yo no pueda tomar tiempo para algo que es, o sea, no solamente que cambia mi vida, sino que cambia el mundo, o sea, son un montón de madres guiando a un montón de niños y un montón de padres también, o sea, no quito espacio, pero bueno, creo que la igualdad es igualdad de derechos, pero no somos iguales, entonces, bueno, hay una responsabilidad que es compartida, pero a lo mejor hay determinado momento que el bebé necesita más a la madre que el padre. O sea, que crees que hay bastante que mejorar, como esto es de, sobre todo, interpretación, una actriz de momento, en la industria, pero en la nuestra. la nuestra se supone que somos más modernos o que hay como libre pensadores o que representamos un poco el movimiento social que va un poquito por delante, por la cultura y el arte y de repente ves esto y dices, macho, es una capa de pintura, o sea, hace falta mucho trabajo. ¿Y crees que puede ser porque son los hombres los que toman las decisiones, son los productores? Bueno, y también a veces, creo que es porque los hombres dirigen todavía las grandes esferas, creo que hay mujeres que se han tenido que desnaturalizar para poder sobrevivir y estar ahí en los mismos despachos o por debajo del hombre. Cuando dicen desnaturalizar, ¿tomar un rol de masculino? Claro, el perder cierta conexión con cosas que tienen que ver con nosotras y que son inherentes y dentro de eso también respeto absolutamente las mujeres que deciden no tener hijos, o sea, que no es que yo lo que diga es bueno y que tiene que ser así. Porque hay muchas, bueno, quizá hay más hombres pero también hay mujeres en la industria. ¿Tú crees que las mujeres de la industria son más comprensivas o están, como dices, en él? Un poco de todo, depende, pues yo ahora estoy trabajando y encuentro con una chica de dirección que además curiosamente está embarazada de su segundo hijo y yo sé que ella tiene una empatía especial conmigo y luego otros proyectos que de repente dices pero pensaba que tú habías pasado por algo parecido, ¿cómo me lo estás poniendo tan difícil? Entonces, Velvet y ahora estás con antes, justo antes de Cristo, ¿qué tal? Muy bien, porque es un personaje muy diferente al que le habían ofrecido antes y es una serie ambientada en la antigua Roma. Bueno, te estás comiendo la otra mirada, Sí, es que lo he dejado para más adelante porque me parece un poco diferente. y nada, muy guay, el personaje es Valeria que es una tía súper poderosa y me está dando muchas satisfacciones y nada, con ganas de verlo la verdad, porque llega un momento que no sé lo que estoy haciendo. ¿No eres muy consciente de lo que estás haciendo mientras estás en el proceso? Porque vas probando cosas y supongo que hay cosas que funcionan y cosas que no y entonces, claro, yo sigo haciendo y entonces hay algo de verse que no es narcisismo de soy estupenda ni tampoco victimismo narcisista de que mal lo hago todo es de esto funciona esto no, pues esto ya no lo voy a hacer más voy a seguir más por aquí. Pero bueno, hay una figura del director que será quien ayuda y guía un poco esto, ¿no? Sí, sí, hay que confiar. ¿Cómo vives tú este proceso creativo en común con el director? Bueno. En los distintos proyectos, no solamente. Pues, bien, claro, es difícil donde empieza y termina cada uno. Pasa también con el guión. O sea, ¿quién tiene la autoría? O sea, el guión para mí es algo que hay que respetar y que alguien lo ha pensado y lo ha pensado más que yo y se dedica a esto. Lo que pasa que, claro, llega un momento que empiezas a ponerle corazón y alma al personaje entonces te empiezas a llenar de razón en cuanto a que vas teniendo más argumentos para defender lo que piensas que te sirve para contar la historia en conjunto porque, claro, ellos lo ven todo pero tú ves el proceso personal del personaje en la prolongación de los capítulos. Entonces, bueno, pues a veces con concesiones, ¿no? Por un lado digo, venga, vale, venga, si quieres esto yo confío y tú lo ves, estupendo. Y hay otras veces que digo, lo siento, pero no, o sea, pongo mi mano en el fuego a que tiene que ser por aquí. Un equilibrio, una negociación. sí, he dejado lo de la última la otra mirada porque es como un personaje más dramático, ¿no? Has dicho antes lo demás. Pero todos lo son, o sea, quiero decir, que no son personajes como de comedia o de drama, o sea, que simplemente atraviesan circunstancias, pero Valeria que es pura comedia, o sea, justo antes de Cristo es una mujer que sufre mucho. Me encanta porque yo no creo que haya comedia o drama, creo que están todas las capas en una comedia hay mucho drama, ¿no? Billy Wilder decía quiero hacer, quiero contar una historia dramática, hago comedia, quiero contar algo divertido, hago drama. Se lo dice el tío. Bueno, ya no, ya sigue vivo, ¿no? Sí, para mí sigue vivo, para mí sigue vivo. Pero bueno, sí que es como un personaje quizá o es mi impresión de los más complejos por ocultar como capas y hay una escena brutal que me parece como un trabajo más maduro. Bueno, muchas gracias. Lo último lo de justo antes de Cristo no lo he visto, entonces me parece una escena con Ana Wagner, de muchas capas de... Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Cómo preparaste ese personaje? ¿Cómo viviste esa serie? Bueno, lo curioso es que al leerlo no lo quería hacer porque tenía todos los ingredientes para hacer exactamente lo mismo que había hecho anteriormente, que era una tía educada, perfeccionista, alegre y entonces fue como es que no puedo hacerlo, o sea, es que cuántas así más puedo fotocopiar y de repente en el capítulo 3 cuando se ve su secreto ahí ya sí que es desgarrador y dices, sí, esto lo quiero contar. entonces para mí eso fue la construcción de un personaje que interpreta a otro y cuando se empieza a quitar la máscara pues es el terror y la angustia y la no aceptación, el sentirte equivocada, bueno, es un montón de sentimientos, pero uniendo con lo que decíamos antes, a mí no me duele. Claro, eso es lo que me ha parecido interesante, como ver el viaje de como el dolor del personaje y de lo que tú tenías que crear en el primer personaje a este, que también sufre mucho, ¿cómo lo viviste? Es como que con la relajación, con la música me puedo conectar físicamente con un estado de ánimo muy denso, muy perturbador, lleno de basura y estrellas, pero no soy yo pensando acuérdate cuando sufriste tanto aquel día, no va por ahí. Es que para mí Stanislavski no va por ahí. Ya, supongo que a lo mejor es el enfoque de determinadas personas. Sí, creo que un mismo texto, un mismo método, como él lo llamaba, interpretado o filtrado por el prisma de X, Y o Z, son diferentes. Seguro. Entonces, yo, leyéndolo, nunca he leído cosas así. Ya, ya. Leyendo lo que... si queda bien también para hacer escuelas terapéuticas, es otro debate. Pero bueno, entonces, para ti mucho más sanador. O sea, es agotador, porque, bueno, eso es mi cuerpo el que llora y hay algo, bueno, pues que es que te metes, ese humo te entra dentro, o sea, que no, no es la imaginación del humo, o sea, es que realmente está adentro, pero bueno, pero llego a mi casa, estoy cansada, estoy contenta. Sí, como he descubierto que también la neurociencia lo apoya, que el cuerpo no diferencia ficción de realidad, el cerebro sí, pero hace el proceso y entonces es normal que emocionalmente, biológicamente, anatómicamente, pues ha atravesado eso, ¿no? Haces algo para, o sea, el, tu mente entiende perfectamente que es una ficción, que es un personaje, pero el cuerpo ha atravesado esas emociones. ¿Haces algo para lo que algunos llaman salir del personaje para limpiar esa energía? No, yo creo que hay veces que también es una limpieza, o sea, quiero decir que te puedes poner a pensar en vidas pasadas, o sea, que conectas de repente con historias y entonces, o sea, el cuerpo se queda tan exhausto y tan relajado y luego, claro, es que, o sea, la maternidad es pura tierra, o sea, llegas y no es, o sea, es, tachán, y no, no hace falta más, entonces, eso también me deja de muchas hostias. Bueno, estuviste estudiando en Londres, en Nueva York, ¿te encantaría hacer proyectos allí? Sí, tengo el hándicap de que tengo mucha pinta de guiri, o sea, que para trabajar ahí a lo mejor tendría que trabajar como si fuera absolutamente británica o norteamericana, entonces, bueno, a día de hoy, bueno, podría hacer de rusa, de francesa, sí, no sé. Pero te gustaría. Sí, hombre, claro, si de repente es un personaje, ah, perdón, bueno, si de repente es un personaje chulo, me gustaría trabajar en Torremolinos, o sea, quiero decir. Sí, pero bueno, te hablo de, yo que sé, directores. Que ahora no se puede decir nada, ahora tengas ahí la asociación de Torremolinos diciendo, ¿por qué? ¿Tú trabajas en Torremolinos? Directores internacionales, digo, más que por desplazarte allí, sino a bloco. Y también, y también, el sacarme de contexto de repente que sea, o sea, que esté viviendo en la grabación también es interesante. Sí, sí, todo lo que tenga una buena historia, un buen personaje, un compañero al que admire, una compañera, o sea, todo, yo compañero genérico, pero sí, sí, claro, donde el corazón me lleve. No va a ser autopromoción, pero te tengo que preguntar, ¿has dirigido? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Pues mira, cortocircuitante. ¿Por? Bueno, porque como directora ves que hay cosas que funcionan y que el actor tiene que delegar y que funciona que mires aquí y mira aquí. y no es siento que, entonces, no, yo creo, mira aquí, no, no, mira aquí. Y entonces, a mí como actriz me cuesta a veces. O sea, que no te aplicarías cosas que... Eso es correcto. ¿Tienes ganas de volverla a hacer? Sí, 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 claro, sí, sí, lo que pasa que pensé que había aprendido una lección y... ¿En qué sentido? Bueno, pues que hay cosas que es que son así, o sea, que es que viéndolas hay que hacer lo que dice el director y chimpún, pero claro, haciéndolas dices, es que no encuentro el camino o no... ¿Por qué no puede ser en vez de mirar aquí, mirar aquí? No hay tanta diferencia, de verdad, me es más sencillo mirar aquí. Entonces, bueno, pues seguiré aprendiendo. Yo imagino que será un compendio, ¿no? Porque te puedes encontrar con directores más acertados o menos, ¿no? Que si siempre te dejas en manos de los directores sin un auto... No es autocrítica, sino sin pelear por ciertas cosas que tú crees, eres un poco... Vamos, no me siento tan artista, tan creativo, pero no por algo de la libertad, sino porque... Lo que pasa es que ahí también estás controlando, o sea, que hay algo de estar fuera que no estás dentro, o sea, que tiene sentido el decir, vale, yo me pierdo, tú ordenas, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Porque yo hay veces que perdiéndome también ordeno, o sea... Y también tienes que confiar de que el que ordena, ordena. Sí, sí. Que a veces, bueno, yo esto no he hecho nunca, pero Marlon Brando decía lo de que él probaba a los directores, que hacía la primera... Eso es lo que se le era a una actriz en el rodaje. Que la primera o segunda toma con Franco lo hacía a saco, que la primera o la segunda toma las hacía él como entendía mal. Claro. Y si no le decían nada, decía, hostia, no me puedo fiar de este tío o esta tía. Bueno, tú has visto programas de Inside Actors Studio, ¿verdad? Algunos que otros sí. Lo estoy haciendo a todo el mundo, el test. Ah, vale. No lo he variado ni nada. He pensado hacer uno especial para encuentros con artistas maravillosos, pero al final como no es del programa en sí, sino es de... Maravillosos no lo veo todavía, pero bueno, tendrás que confiar en el directo. Sí, sí, sí. ¿Lo hacemos? Sí, claro. Propongo que sea como responder lo más, lo primero que te venga sin darle mucha importancia y luego si quieres comentar algo pero vamos, si quieres comentar algo durante. ¿Cuál es tu palabra favorita? Me ha venido amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Cuando estás diciendo esta persona, detesto. Detesto. ¿Qué es lo que te causa más placer? El chocolate. ¿Qué es lo que más te desagrada? Los olores fuertes sacados de contexto. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? Mamá. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? No. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Joder. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Música. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Prostitución. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera llegar? Coño, pasa. No sé, tendría que ser un poco más intelectual. No, no, es lo primero. He hecho mucho... No sé si quieres añadir algo, decidir algo, crees que se queda algo de técnica, de... Bueno, ganaste el premio Ondas, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Es un premio súper importante y relativamente joven. ¿Cómo me siento? Pues me siento bien, me siento bien, gracias. ¿Cómo viven los premios o qué significan los premios para ti? Bueno, va a parecer que son palabras vacías, pero el premio es trabajar y seguir trabajando. Entonces, pues, por supuesto, es genial que te den una palma y te da la espalda y que te digan oye, pues se continúa, coge fuerzas que parece que no estás haciendo mal del todo, pero yo lo que quiero es que me vuelvan a contratar en otra cosa. ¿Quién te dijo que te habían dado el premio? ¿Quién me dijo que me habían dado el premio? Pues es que... Fue por teléfono, creo. Fue por teléfono porque además yo soy súper siestera, me encanta dormir la siesta y fue después de dormir una siesta y de repente de encender el móvil y tener como 150 llamadas y mensajes y tal y fue un bombardeo de, pero, despierta, que te quede haciendo entrevista, tal, no sé qué. No, despierta, no, porque no sabían que estaba dormida, pero como de, coge el teléfono y no sé, a lo mejor he querido olvidar a la persona que lo dijo. Sí, me han dicho que fue tu padre y que fue muy gracioso. No, no fue mi padre. El primero que me lo dijo no fue mi padre. Sí, pues que nosotros conocemos a una persona invidente, a un señor y le dijo a mi padre oye, que he oído que han premiado a tu hija por Velvet y mi padre y mi padre, en la confusión de escuchar la noticia, le dijo, pero tú has visto Velvet, le dijo al señor invidente y le dijo, coño, Marta, pero, pero, ¿cómo voy a haber visto Velvet? fue así el cortocircuito de los nervios, en fin. Bueno, si quieres tú añadir algo. Sí, que para mí es más importante este tipo de entrevistas de la maquinaria como sofisticada, de la forma de trabajar, las herramientas, que como la palabrería y todo lo que hay alrededor de lo que llevas puesto y con quien te estás acostando y bla, bla, bla. Y ojalá haya más entrevistas así. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí. A ti. Bueno. Sí. Sí.